¡Hola a todos! Aquí es Ezeze de Reynolentechos. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Os voy a enseñar cómo hacer armarios exteriores que se rellenan automáticamente. Y el principal también. Bastante fácil, como podemos estar viendo. El mecanismo es súper sencillito. No necesitamos mucho más. Si queréis copiar ya el mecanismo, os lo dejo allá. Sería esto, básicamente, con alargadores también para los armarios exteriores. Y bueno, voy a desmontar esto. Y os enseño cómo lo he hecho. Más paso a paso. Así que ahora volvemos. Bueno, ya estamos aquí. Ya os he montado todo. Lo único que vamos a hacer es poner adaptadores industriales en los armarios exteriores. Lo que necesitemos. La parte de adelante, como estáis viendo. De esta manera. Los he puesto ya en todos. Los tres que tengo exteriores. Para no alargar mucho el vídeo. Pero bueno. También las cajas. Vamos a poner uno. Las cajas podemos alargar todo lo que queramos. Según como sea nuestra base de grande. Pero básicamente sería esto. También, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un divisor industrial importante. Vamos a necesitar esto. Para separar la señal en varios transportadores. Ahora, dos transportadores o más. Según como queramos. Según como queramos. La cantidad de materiales que queríamos que vaya a cada armario. Por ejemplo, si tuviera un armario exterior que me consume mucho más que otros. Y queremos. O nos consume HQ y nosotros no. Y queremos separar como esa señal. Lo podríamos hacer con más transportadores. Pero bueno. Os voy a enseñar. Como materiales para el armario principal. Y otro genérico. ¿No? Para los tres armarios exteriores. Y ya está. ¿No? Sin más. Basiquito. Y después ya vosotros. Ya podéis como ir retocando. Si queréis. El mecanismo este. Para. No sé. Para una base más enorme o gigante. Pero bueno. También os explicaré un poquito cómo va. Vale. Básicamente sería esto. También vamos a necesitar otro divisor industrial. Que este va a ir para los armarios exteriores. Que se podrían conectar entre sí. Pero yo creo que no renta mucho. Por si acaso raidean uno. ¿Vale? Que los otros se puedan rellenar. ¿No? De materiales. Por ejemplo. Si lo ponéis ahí casi al mínimo. O no sé. Si lo ponéis justo. Lo que consume. Pues que se puedan rellenar. Si pasa 10 horas. ¿No? Siempre que tenga. Lo mínimo. Por si acaso destruyen el armario. Que se mantenga la base destruida. Y bueno. Vamos a ver cómo se alargan. También. Los cables. Que seguramente vais a necesitarlo. Vamos a poner combinador industrial. Que vamos a poner. Os voy a poner dos. Y después os enseño también. Que con el otro se puede. Vale. Vamos a poner uno aquí. Por ejemplo. Para este armario. Y para este también. No. Esto es para que la tubería llegue. A donde tiene que llegar. Sobre todo tenerlo. Si podéis en un cimiento. De vuestra base. En verdad en el suelo. Mejor. Aunque creo que en el suelo también. Pero no sé si se decae. Lo mismo si tiene permiso armario. No se decae. También podemos con el divisor industrial. Alargar los cables. Que no renta mucho. Pero también se puede. Vale. Entra por un sitio. Y sale por el otro. Y bueno. Vamos a empezar ya a poner cables. Yo creo que ya estaría todo. Básicamente. En plan. Todo lo de tuberías. Yo creo que ya estaría. Así que vamos allá. Vamos a conectar el. Industrial out. Al industrial in. De esta manera. De aquí vamos a ir. Al industrial in. Vale. De donde entra todo. Y aquí ya se reparte entre dos. Así que. Por ejemplo. En amarillo. Este va a ir para el mario principal. Y vamos a ponerle el filtro. Que el filtro. Vamos a ponerle fragmentos de metal. Fragmentos de metal. Piedra. Piedra. Si hay madera. Poner madera. Metal de alta calidad. A ver. Lo explico. Más. Metal. Metal. Este. Añadir. Y aquí por ejemplo. Podemos poner. No sé. 5.000. Bueno. Voy a poner menos que. Tampoco tengo tantos materiales. En la base. Vamos a poner 2.000. 2.000. De piedra. Bueno. Voy a poner un poquito más. De piedra aquí. Aquí ponemos el material. Que queremos que esté siempre en el armario. Justo. En la cantidad exacta. Vamos a poner que también tenga 50. Va a chequeo mismo. También tener en cuenta. Bueno. Y esto importante. Que esté en Any Items. ¿Vale? Muy importante. Porque los otros. El requiere ahí. No lo entiendo muy bien. Así que. No sé. No me va. Any Items. Por si acaso. Lo tenéis cambiado. Le vamos a aplicar. ¿Vale? Y esto ya iría aquí dentro todo. Empece a rellenar. También tenéis que tener en cuenta. Cuánto ocupa cada stack. ¿No? Si vais a meterle 3.000. Va a ocupar 3 filas. Por ejemplo. 2.000 de metal. Pues dos más de estas. Tenéis que calcular. Lo que va a caber en el armario. Para tenerlo en cuenta. Pero básicamente sería eso. También. Los armarios exteriores. Vale. Sí. Lo vamos a poner así. De esta manera. Si queréis otro filtro. Para los armarios exteriores. Pues desde aquí arriba. Pondréis otro transportador. ¿No? Y ya repartís la. Las tuberías. Como os dé la gana. Con esto. Con otro industrialín. Por ejemplo. Pero bueno. Vamos a poner este mismo. Que va a ir aquí. O si queréis. O que os encontré. ¿No? Con tres armarios exteriores. Por ejemplo. Tenéis cuatro. Tendréis que poner otro. División industrial. Para el cuarto. Que se funcione. ¿No? Por ejemplo. Lo sacamos de aquí. Y pondríamos otro división industrial. Aquí a la derecha. Va a tener cuatro armarios exteriores conectados. Desde el centro de la base. Ahora. Bueno. Esto. Vamos a hacerlo. Un poco chapucero. Pero bueno. Acordaos que no puede atravesar paredes. Así que tendréis que ir por puertas. Lo mismo tenéis que poner más alargadores. Bueno. Con el división industrial. Pues metiremos la. La tubería. Por industrial in. Saldría por cualquiera de estas tres. Vale. Y de aquí al armario. Y ya estaría. Industrial in. Y eso ya estaría conectado. Vamos a ver los otros dos. Vale. Industrial out. Acordaos que esto tiene que ir por puertas. Que eso yo creo que es lo más fastidioso. Y aquí lo podemos conectar a cualquiera de estos industrial in. Vale. El que más rabia os dé. Lo conectáis y ya está. Ahí vamos al armario. Ahí estamos. Esto industrial in. Esto se hace un poco pesado. Para explicarlo. Pero bueno. Vamos por aquí. Y de aquí ya. Vamos a ir al otro armario. A ver qué más. Mira. Este. El medio ahora. De aquí ya al armario. Y ya estaría conectado todo. Perfectamente. Vale. Ya está. Las tuberías. Perfectas. Así que. Bueno. Me falta este filtro. Que vamos a copiar lo del de abajo. Para que nos cueste menos. Vamos a darle a copiar. Copiar. Equitar filtro. Pegar. No. Lo he hecho mal. Copiar. Pegar. Le quitamos este. Y. Vamos a ponerle que este sean. Mil. Solo. Y dos mil. Del otro. ¿No? Dos mil de piedra. Y aplicar. Recordaros. Anitems. Que esté. Vale. Filtro. Mode. Anitems. Que si no. Después no os da. Vamos a ponerle. Un interruptor. ¿No? Por si queremos cancelarlo. Vale. Y los. Ramificación eléctrica. Esto no sé si lo he dicho. Combinado de industrial. Pues si queréis buscarlo. Y. Con atador. Bueno. Lo tenéis ahí. El dibujito está. ¿No? Por si acaso. No lo he dicho. Vamos a ir a la reinfección eléctrica. Que esto ya. Lo llamo los cacharros negros. Vamos a poner dos. Si tenéis más. Transportadores. Pues pondríais más. Vale. Electricidad. Bueno. Esto no lo he explicado. Esto sería como una batería. Recordaros que viene. Un molino. De viento. Vale. Baja la energía de la batería. Y de aquí ya. Esto sería la batería. De aquí ya sacamos toda la energía. Que nos dé la gana. Que básicamente sería esto. Vale. Vamos a conectar ahora. El branch out este. Aquí. Al power input. Y. El electrical password. Va a ir al turn on. Esto lo podemos conectar también. Así seguido. Vale. Ya estaría el electrical password. Que está aquí en medio. Con el otro. Que está aquí. Al turn on. Básicamente. Vale. Y bueno. Esto. Power input. Iría al power in. Ahora hacia abajo. Voy a conectarlo por aquí. Si no lo he explicado. De la derecha. Iría abajo. Ahora cogemos el que está a la izquierda. Y este sí que iría. La turbina eólica. Transportador este. Transportador industrial. Tenemos ya el power input. Y esto básicamente ya estaría. Ya debería funcionar. Así que vamos a ponerlo en marcha. Vamos a ver un poquito. Que esto se esté rayando. Si tiene que ir a esto a 50. Vale. Está funcionando bien. No sé cuánto le he puesto. Ahora veremos. Más o menos. Sí. Yo creo que está. Vale. Esto se mueve bien. Creo que he puesto 3.000 de piedra. Puede ser. Sí. Yo creo que. No creo que esté ya. A ver. ¿Cuánto le he puesto? 3.000 de piedra. 2.000 de metal. Sí. Esto ya estaría perfecto. Los otros van a cortar un poquito más. Porque son 3. Y solo hay un transportador industrial. Pero bueno. Básicamente sería esto. Vale. Para mantener vuestras armaduras exteriores. Sin tener que salir de vuestra casa. Este puede que lo utilice yo. La verdad. El de los hornos eléctricos. Y este. Yo creo que son los mejores. La verdad. Y el de. Craftear cosas. Depende. No. Es que también es tener materiales. Pero bueno. No me voy a enrollar mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado el vídeo. Que os haya gustado el vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!